Buenos días chicos, buenos días, aquí estoy reportándome, estoy cambiando a Violetita que la acabo de bañar Ya la bañamos, ya la bañamos, miren, quita, le voy a cortar las uñitas de los pisitos porque la de las manos ella sola se las corta, se las come, no hay como quitarle la maña para que no se coma las uñas esta niña, así es que si, hoy día es martes y vamos a grabar un vlog max, así es que son las 9 y 54 de la mañana como les dije y tengo que cocinar, quiero ver si hago limpieza en mi cuarto, hay que dejar limpieza en la sala está bien sucio, hay que barrer, sacudir todo, como siempre chicos, como siempre, así es que hoy voy a cocinar unos unos, unas, unos, unos, unas, unas, ya tengo un pollo descongelando, voy a ver si cocino un pollito así es que si, le voy a quitar las uñas a Violetita, voy a ver si voy a desayunar unos ricos tamalitos con crema de maíz así es que si chicos, eso vamos a hacer, el video de ayer lo subí ya bien tarde porque ya no pude subirlo y el de hoy no lo he ni editado, vamos a ver si lo edito, también creo que lo voy a subir ya bien tarde ay, pero el problema es que tengo que ir a la escuela, este día va a ser súper, 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 súper ocupado para mí pero bueno, vamos a empezar con alegría, con emoción, con entusiasmo porque es un nuevo día que Dios nos ha regalado así es que si, voy a terminar de cambiar a mi gordito bello y vamos a ver si seguimos grabando chicos, como les dije Jaime no tiene escuela bueno, si tiene escuela pero no fue porque déjenme limpiar los que están chucos ahí está Jaime no fue a la escuela, tiene una cita en el dentista así es que le dije que no me daba tiempo de irlo a recoger y todo esto entonces no fue a la escuela y está ahí abajo así es que vamos a ver si seguimos grabando hey guys, welcome back to Jaime Peanut Vlogs we just came back from the mall we bought some foodings cause, why not to buy things at the mall it's exciting and now we are eating food yes, this vlog is in English hola chicos, ya es bien tardecito es la 1 y 50 de la tarde y hasta ahorita tuve el tiempo de agarrar la cámara este, los saludo chicos ahorita estoy en la escuela de Helen que tengo reunión a la a las 2 y 15 este, Violeta se fue con mi mami porque Violeta llora mucho entonces le dije a mi mami mami dijo que ya se la podía llevar entonces se la llevó estoy enfrente de la escuela de mi niña vamos a ir a la reunión Helen, subite Jessica a ver que me dicen de esta niña a ver si se porta bien a ver si se porta mal a ver si pelea a ver, a ver, a ver chicos así es que, si llevo el pelo mojado y ando frío ustedes no se pueden iluminar super frío, super frío mi pelo está mojado pero me lo dejé así suelto para que se seque más rápido mami ya se fue el color morado miren miren la Helen quiere que les enseñe eso un poquito hay ahí ¿qué es eso Helen? flag de para venir de voy a ver si entro a la reunión porque es a las 2 y 15 y ya van a hacer la 1 y 52 así es que vamos a ver si otro rato sigo grabando la verdad que este día no me siento bien cosas que pasan verdad pero bueno voy a pasar cosas que pasan verdad pero bueno hay que seguir la vida hay que seguir grabando y a ver verdad así es que vamos a entrar buenas tardes chicos buenas tardes son las 12 y 18 creo que me va a tocar ir a dejar a mi mami este hoy día he empezado tarde a grabar estoy tratando de subir el video de hoy pero simplemente no me deja ay no sé por qué ustedes no saben la lucha que tengo no saben la lucha que paso para subir estos videos día con día porque no sé no me deja no me deja subirlo no sé por qué vieran cómo cuesta como no sé si es el internet o miren no les miento miren ahí está subiendo supuestamente dice que falta 22 minutos todavía me está llamando mi esposo no me llamó mi esposo que me está llamando chicos miren este son las 3 y 15 ahorita voy a bañarme este toda la mañana he estado súper preocupada estuve haciendo limpieza abajo en la cocina en mi cuarto miren estuve haciendo limpieza acá subiendo el video en youtube el video de hoy este fui a dejar a mi mamá al trabajo que más les cuento nada este ahorita acabo de comer acabo de comer unos tamales de tamales telote maíz con crema y me tomé un café también ahorita me voy a bañar porque tenemos cita con prince al veterinario así es que tengo que irme a bañar ahorita porque está bastante retirado la oficina del veterinario está como a 30 minutos de acá a veces encontramos tráfico pero yo creo que hoy va a ser la última vez que nos va a tocar llevarla porque ya con esta creo que es la tercera vez que la llevamos ya a ponerle vacunas supuestamente le están poniendo una dosis de vacunas que ella necesita para la edad que tiene pero si no me equivoco el veterinario dijo que esta iba a ser la última así es que eso esperamos y no voy a pedir el record de ella y voy a ver si la llevo a otro veterinario que están acá por la casa pero si también bañé a prince porque me gusta llevarla bañadita cuando la llevo al doctor la bañé también ya a estas alturas ya está seca porque la bañé como a las 10 de la mañana eran cuando la bañé y violeta ya anda cambiada pero le di de comer tomatitos porque a ella le encantan los cherries tomatitos le gustan mucho comer los tomatitos chiquititos entonces yo le compro a ella porque a los otros niños si no les gusta a helen y rolando no les gusta pero violeta lo ama ama comer tomate picado y queso mozzarella lo ama entonces estaba comiendo y se manchó el vestidito que ya anda pero si eso es lo que andamos haciendo estaba terminando de guardar el video de mañana y ya se guardó también así es que si estoy feliz porque voy solamente antier no subí videos porque de verdad la computadora ya no me dejó el internet y de verdad que se me complicó todo pero pero si ya tengo los videos listos y estoy muy feliz por eso ya el video de mañana ya está listo también mañana voy a subir un video de cómo hacer un centro de mesa también lo voy a subir mañana el video que hoy subí fue enseñándoles cómo decoré mi arbolito y un poquito de cómo tengo unos rinconcitos de mi casa decorado para navidad no es la gran cosa voy a irme a bañar ya apesto voy a irme a darme un bañito me encanta cómo se mira esa torre que compré y la compré en el dólar en el dólar compré esa hojita y compré eso me encanta me encanta me encanta me encanta esa torre me fascina y si chicos voy a irme a bañar miren me encanta me encanta Música 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 Pues Miki Los pies Los pies de Miki Dale un beso Miki Música Música ¿Qué pasó? Cotica, cotica, cotica Dile, I love you Miki Música Pies Pie ¿Dónde está la boca de Miki? Miki 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 Y si chicos, ya este, limpie mi cuartito, limpie cortinas, este, las persianas, limpie las ventanas, sacudí polvo, todo, 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 mi tocador, miren mi gran arbolito que tengo ahí, limpie todo, limpie todo ahí, todo ese maquillaje que tengo, oh my god, de verdad de que tengo maquillaje. Tengo mucha, 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 mucha pintura, pero es porque me la regalan como este, miren, este me lo regaló mi mamá, es de los de Too Faced, este, la verdad, no es algo, la gran cosa, esto solo es la bulla, este mi mamá me lo regaló, se me lo regaló, muchas, 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 ahí estoy yo, miren como ando, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, y si chicos, estuve limpiando, aquí está mi computadora, estuvimos limpiando todo eso, organizando los juguetes de los niños, todo, 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 la verdad que, aunque vivimos en un cuarto, A mí me gusta, aunque los niños duermen con nosotros en el cuarto, a mí me gusta tener mi cuarto bien limpio y organizado. No me gusta, si los niños juegan con los juguetes y hacen tiradero, como ustedes saben. Pero después los niños hacen limpieza y me gusta mantener mi cuarto organizado, que esté limpio. No sé, me gusta, me gusta que mis ventanas estén limpias, creo que por eso me gusta el color blanco, porque se ve como más bonito. Y los niños tienen su cubreca más claro y sí, a mí me gusta como se me mira mi cuarto y todos los días limpio para que el polvo no se vaya acumulando en el cuarto. Yo muevo los muebles, barro, debajo de las camas, todo, porque no me gusta tener polvo en el cuarto, porque ustedes saben que el polvo es malo. Y sí, por eso decidimos cambiar a piso, porque así yo barro y limpio nada más y carpeta no, carpeta acumulando mucho polvo. Los niños tienen sus juguetes acá, tienen juguetes allá abajo en la sala, pueden jugar acá arriba, pueden jugar allá abajo. Oh, hola, YouTube, ya me llegué a la escuela. Mami, ¿qué voy a ver algo? Te lo señala a la cámara. No, 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 no. Oh, te comiste todo tu lunch. Ya, mi amorchito bello. Es que yo no estaba hablando. Oh, ok, cuando usted habla no come, ¿verdad? Ajá. Ok. So, yo se hace uno así. Ajá, está bien. Y miren, Helen, este, llevó este leggings que yo se lo compré en Children's Play. Me gusta porque es bastante grueso y ella viene llegando de la escuela. Oh, mía, mía, Violeta, se cruza de una de las escuelas. Ajá, ok. Se llama, um... Vaya para abajo y ya lo vamos a ir. Y tu lonza, o la dejaste allá abajo. Esto es de Violeta, mi amor, su abuelita se lo compró. Violeta se fue cuando estaba cayó. Entonces, ya Violeta le dio la chiriquiorca. Entonces, sí, chicos, como les decía, mi cuarto está limpito. Gracias a Dios. Me gusta mantenerlo así. Pues, siéntate. Vaya. Ay, Dios. Ella con tal de sentarse avienta todo para donde sea. Este, voy a irme a bañar. Violetita agarró unos, um... Snacks que se va a comer. Voy a llevar a mi princesa al doctor. Y también tengo que ir a la escuela. Y Jaime tiene que... Dijo que me pidió permiso para salir con unos amiguitos el día de hoy. Creo que van a ir a un diner a comer. Ha pasado un rato de muchachos, ya saben ustedes. Así es que, sí, chicos, voy a irme a bañar. Porque ya apestó. Sí, chicos, ya vamos para... ¿Te recuerdas? Para el veterinario. Sí, yo. Este... Está súper frío, súper frío. Uy, chicas, yo voy a manejar. Soy una perrita que maneja. Yo soy la perrita que maneja carritos. Así, así. Así, así. Voy a manejar. Con una mano manejo. Con una mano. Con una mano manejo. Ay, qué rico huele. Ay, qué rico huele. ¿Cómo se huele? Mi niño, qué rico huele. ¿Cómo se huele? Rico. Oh, mamá. Es que yo me bañé. Yo me bañé. Y está bien suavecita. Mi cochita bella. Mi pelota. Mi pelotita pelota. Ay, mami, está feo. Tocala. Está temblando. Ok, Jaime, agárrala. Vámonos. Mi gordo los trajo a que miráramos una casa súper, súper, súper bonita. No es la de nosotros. No, no es la de nosotros. Es la casa. Es la nueva casa. Es la casa del vecino. No es la de nosotros. Miren, qué lindo. Oh, my God. Está súper bonita. Miren, tiene luces arriba. Es una mansión. Muñecos de nieve. Esa es la entrada de la casa. Tiene caballitos. ¿Cómo se muere? El nacimiento. Ahí está el nacimiento. Está súper bonito. Sí, que está bien. Es que de verdad que en la cámara no se logra mirar lo hermoso que se mira, ¿verdad, amor? Sí. Se ve súper bonito. Y todos los años la hacen así, ¿verdad, amor? Sí. Pues cada año va a ser mejor, ¿verdad? Sí, como que le han ido mejorando. Está bien bonita. Allá arriba le han puesto y dice, Merry Christmas, Feliz Navidad. Este otro lado le han querido hacer igual. Pero como este es como una mansión, de verdad. Súper bonito, súper bonito. Miren. Es que estos no se quisieron quedar atrás, ¿verdad, amor? No. Hola. Hola. Miren el arbolito arriba del techo. Y miren este. Bye. Ay, está bien. Mi querida haripo, chicos. Chicos, ya llegué a casita. Este, ya llegamos del veterinario de... Con Prince. Estoy dándole una galletita porque se portó muy bien. Le pusieron dos vacunas. Cometela, cómetela. Toma. Prince. No se quiere comer la galletita. Estaba dándole una galletita. ¿No la quieres? Ok, te la voy a poner en el plato. Este le pusieron dos vacunas. Le pusieron la última dosis que le tocaba. Y le pusieron la vacuna de la rabia. Así es que ya, ya está lista. Ya tiene la vacuna de la rabia. La me toca llevarla hasta dentro de un año. Dentro de un año. Me va a tocar llevarla. Estoy calentándome un tamalito de elote. Que estos tamales me los mandó mi tía del Salvador. Y sí, chicos. Voy a ver si lavo unos platos. Porque me tengo que ir para la escuela. Se quemo a comer mi tamalito. Voy a lavar los platos. Y luego lo será mi gordo. Que me vaya a dejar a la escuelita. Hola, mamá. Hola. ¿Qué hermosa? Ay, qué hermosa. Estos muñecos. Muñecos de mamá. Y Helen haciendo tarea. ¿Verdad, Helen? Sí. Ay, me quedo. Ay, me quedo ahorita. Chicos, buenas noches. Miren, chicos. Son exactamente las 9 y 56 de la noche. Estoy tarde. Bien tarde. Pero tengo hambre. Estoy calentando unas tortillas. Porque quiero hacerme unos taquitos de chorizo. Y eso es lo que voy a comer ahorita. Unos taquitos de chorizo. Porque tengo hambre. Aunque, aquí tengo el chorizo. Ya lo calenté. Ay, qué calentito está. Está haciendo frío. Terrible. Terrible. Y le voy a poner aguacate. Miren, aguacate que compré. Estaban súper baratos los aguacates. Estaban 4 aguacates por 5 dólares. Este, mi gordo estaba dándoles comida a los niños. ¿Verdad, amor? Sí. Yo a comer. Voy calentando comidas. Tengo hambre. Y Rolandito tiene una... Una... Vamos a darle una galleta al niño. A ver, de qué sabor. Ay, Dios. ¡Princess! Oh, mete a princesa para adentro, ve. Agarra ahí. Chicos, me voy a despedir ahorita. Acá hay reunión en la cama. Hasta Prince está ahí arriba. Para terminarles de decir. No, 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 no. No puede ser. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, 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 niño. Ay, ay, mi niña. Vamos a arroparla. Sí, chicos. Voy a despedir este vlog acá. Disculpen. La bulla. Ahí está. Mami. Abajo yo tengo un story que decía mamá. Y pues no, es un poquito gracioso. ¿Qué es eso? Bueno, chicos, voy a despedirme. Esto, esta familia se va a despedir acá. Vamos a dormir, vamos a acostarlos, vamos a acostarlos con los niños. Así es que, miren, voy a poner un arito ahí. Así es que sí, me voy a despedir. Así es que, esta familia se va a despedir. Este vlog ha llegado a su fin por el día de hoy. Así es que, muchas gracias por todo el apoyo que le dan. Para las que no me conocen, mi nombre es Lorena Gutiérrez. Y le doy la bienvenida a mi canal. A toda la chica nueva que está suscrita, ¿ok? Así es que sí, chicos. Mi mami, mira. Mi mami, me voy a comer. Mi mami, me voy a comer. Ella te miro, ya te. Espérate. Mi mami, me voy a comer. Sí, le compramos un reloj a Rolandito. A Helen. Y a Helen, sí. Así es que sí, chicos. Pase buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y si Dios lo permite, chicos, los estamos mirando en un próximo video. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si te gusta mi canal, te invito a que me regales un like. Y también si te gusta, lo puedes compartir mis videitos, ¿ok? Así es que este video ha llegado hasta acá. Nos voy a despedir con algo que Helen les va a leer, ¿ok? Se cuida. Me voy a hacer un poquito gaseo. Mi primer nombre, ese es de inglés. Ok. Soy en tuve de inglés, se tomé a mi mami video, ese está bien. Pero tú en español, tú no sé, sabré que yo soy diciembre. Mi primer nombre es el primer alicuario. Rolando. Rolando. I couldn't wait to build my first nomad. First, I frosted outside and sang of snow. Then I lifted a fluffy ball of man. Next, I flew another ball of Edward. Este un niño de mi escuela. And put it on the top. And then I made a pink ball of book. And put it on the red top. Now I need to give my, wait, now I need to give my first nomad a tape. And use bunnies for the eyes and for the nose and dogs for the mouth. And then, el niño que se me escuela. For the bunnies, I realized I then needed to add arms. For the arms, I used cats. My snowman was complete. My snowman was so worn. I can't wait to run another snowman next to you. Y yo sé todo de esas cosas que están aquí. Y yo sé todo de esas cosas que están aquí. Y miren. Ahí está el compañero de Mickey. Bueno, la de la de. Voy a enseñar algo. Lola, no. Lola, no. Lola, no, quiero, quiero. Lola, no. Lola, ok, ok, ok. Bye, Mickey, bye, Mickey, bye, 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 bye. Espérate, que Helen está explicando algo. Y aquí están mis snowmen. Aquí están todas las cosas que están aquí. y hay un nombre que dice es ok bye bye se cuidan and have a happy happy christmas bye 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 good night bye